hoy llevamos con jorge ugalde tararán 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 va a haber boda boda en televisa como de que no ve me preparando el smoking produce ya lo tienes ya tienes el smoking no yo no uso de smoking yo voy así ay 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 así como bueno pues va a haber boda va a haber boda gai va a haber boda gai no pues resulta que el fin de semana y eso ya lo ven y queríamos comentar pero ya saben que luego hay mucha información el fin de semana cuando estaban haciendo la obra de hoy no me puedo levantar pues que le van dando la sorpresa jorge ugalde que había ido a reportear y el anillo para cuando le dije que le dan el anillo y que le dan la propuesta de matrimonio ahí frente al público este lo que fue su pareja le dijo qué onda qué onda qué onda te quieres casar o no como la vez esto mira la verdad es que es interesante a mí me da mucho gusto por jorge porque además jorge hay que decirlo o sea la verdad es que la anterior pareja la pasó de la y y estamos hablando de mauricio clark o sea con mauricio clark jorge sufrió cañón porque es muy complicado tener una relación con alguien adicto no y con alguien que tiene este estos está estos descontroles emocionales no y entonces cuando conoció a raúl pues bueno ya llevan varios años juntos raúl arregui y él bueno entonces resulta que le puso en las redes sociales yo si quiero seguir estando junto a ti y de un momento a otro tu obra de teatro favorita se convierte en un momento inolvidable unos segundos en los que no sabía que estaba pasando necesitaba que alguien me dijera si es real lo que estoy viviendo y ahí estabas tú alejandro go uno de los cómplices que raúl pudo haber escogido cuando menos lo esperaba sucedió el amor de tu vida pensó cómo sorprenderte sabiendo lo que amo y lo que ha aprendido a la mar hoy no me puedo levantar organizó la mejor sorpresa que he tenido cinco minutos después llegó ese momento aparece una pantalla del escenario la pregunta jorge te quieres casar conmigo tardé unos segundos raúl dice que fueron horas imagínate que te proponen matrimonio y que tú te quedas pasmado y no sabes qué decir pues eso pasó con jorge o sea como que como que dijo que que hago que hago esto es verdad o qué onda entonces tardó unos segundos dice que a raúl se le hicieron horas y finalmente dijo si quiero que nos casemos y así fue y así será se casará jorge ugalde conductor de cuéntamelo ya se va a casar con su pareja no sabemos para cuándo todavía no hay fecha pero dar a 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 esa sorpresa a mí una vez me tocó una ay yo dije me propusió un matrimonio dije como en un cine en un cine en un vip aquí en juárez ajá no sé si ibas tú no no me acuerdo con quién iba el caso es que de repente estábamos antes de que estar a la película empiezan a salir imágenes de una pareja y así muchas y muchas como collage si de una pareja pues un hombre y mujer este y de repente se prenden las luces y está el chavo ya en el público es dándole el anillo a la chava y entonces todos nos quedamos pasmados y nos levantamos y aplausos y vivas hija jaja y dar a dar a dar ante qué padre no es para esas sorpresas a mí también me gustan de repente yo las aplaudo como son sorpresas bueno la más sorprendida es la novia el novio la pareja pero los que estamos ahí de testigos que a mí en mi caso me tocó los chismosos pues es un momento muy padre si se pone de buenas felicidades a la pareja felicidad a la pareja que la pasen padrísimo cuando sea su boda que la pasen increíble jorge es tipazazazo no 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 súper bien y qué padre que tengan su boda y bueno donde hay chisme donde hay lío donde hay intrigas hay mentiras hay de todo en survivor méxico la villanoche la viste sí como de que no fíjate que primero dije bueno voy a poner a verlo y le daba estaba viendo y dije ay bueno este es eterno me voy a ir a ver el baile de los 41 con el tío netflix y pero qué crees que yo como el tío pedrito me aburrió aburriste pedro se aburrió pedro sola se aburrió con la película y yo también dije ahora hasta dónde llegaste como a la mitad ay bueno no te aburriste aburridos a los 15 minutos y pelas no es que tengo mi nivel de tolerancia es alto es alto pero pero llegué a la mitad y dije ay no hay no saben que yo mejor me voy a ver qué qué onda con los cocos y las palmeras de survival y corrí y entonces pues mira hay varias cosas que comentar una cristal silva tanto se dijo que qué onda con la conducción de la más draga de este programa este reality show de internet y se decía que ella iba a ser conductora no y que y ahí fue no te acuerdas que yo dije cómo va a ser conductora entonces si va a ser conductora de la más draga y yo aquí lo dije y luego éste pues de alguna manera contrastaba con lo que flor rubio decía porque flor sostenía que iba a ser cristal la conductora entonces decía si cristal silva es la conductora quiere decir que ella tiene estipulado en su contrato que semana va a salir para poder ir a conducir el reality no le encontraba yo otra explicación por sentido como ya estaba arreglado que alguna fecha de salida no yo no sé esta es una especulación mía que se la está pasando tan chévere que dijo en la draga ahí búsquense otra que es que se la está pasando muy chévere cristal lo está disfrutando mucho pero porque lo dices y con esa sonrisa diabólica que no te conocía de cuenta los baranduleros que digan yo no voy a decir nada los baranduleros sólo que van a decir por qué yo estoy sonriendo y por qué digo que cristal silva la está pasando muy bien ustedes lo saben ustedes ustedes bueno total de que ya no ya se confirmó que no va a conducir la más draga ya dijo el productor del proyecto que nunca firmó contrato con ella es decir ella no tiene un contrato no puede ser ni demandada ni nada por el estilo y según yo hasta donde yo me quedé de las más de las anteriores temporadas no les pagaban bueno para parte la proyección que le da survivor a la que le da la más draga no se compara no pues diferente diferente medio pero los alcances pues claro y ella además puede ganar porque pues la más draga es un es un programa de internet no si entonces es como de nicho pero esta es televisión abierta y pues llega claro y es en la televisión en la que trabaja no ellas ella le tiene una lealtad evidentemente a tv azteca ahora te voy a decir a mí también me escribió un farandulero y así lo digo uno de la de la de la comunidad un farandulero a mí me dijo no se te hace muy raro que denis haya salido justo cuando va a empezar la voz y yo y como porque cual voz la voz la voz méxico la voz méxico va a estar ahí ok esto yo leí como porque entonces me dijo porque el año pasado fue el conductor de la transmisión en guatemala entonces me dijo no será que habrá inventado o habrá justificado su salida con esto de la cuestión mental para ir ya le voy a preguntar a un amigo que trabaja en azteca guatemala pues pregúntale pregúntale porque si mira aquí hay una cosa igual apliquemos el sentido común si denis arana aparece como co-conductor en la voz méxico en lo que se transmite en su natal guatemala quiere decir que estaba planeado pero cuando empieza la voz en la primera semana de junio o sea ya casi todo exactamente y dos días los mal pensados me han escrito y me han dicho que tal vez eso puede estar esto es todo lo que lloramos con él y todo lo que lo que te devuelvan un lágrimas todo lo que dijimos hay pobre que se vaya la está pasando muy mal pues no es cierto es que el señor ya tenía contrato eso es lo que me estás tratando de eso es lo que te estoy diciendo que los faranduleros dicen ahora los faranduleros son muy sabios perdón la comunidad más y con a a de youtube es esta exacto y pues qué te parece si saludamos a nuestros venga eros saludos y anda aquí en quien anda por aquí a ver muchísima gente mira tengo a el viaje a corte ok con tres dólares canadienses si dice son mis ídolos los amo el viaje y el día tengo a david ribera dice todos los días los veo saliendo del trabajo llego me hago de cenar y los pongo en la televisión hoy pude verlos en vivo gracias chicos son lo máximo y nos envía 50 pesos mexicanos como de que no muchas gracias 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 y bueno te decía acá bueno está de las reyes que creo que fue la primerita no sé claudia olivia dice hola hola como saludos desde la comarca lagunera nos saluda claudia araceli carmen miguel mendoza cómo estás miguelito miguel ángel maldonado también otro miguelito que anda por aquí maría verdusco desde arizona angélica telles alma sánchez y bueno vamos a nuestro canal farandulero porque acá está víctor ortiz está doris vega mi doris maría rod rojo perdón nati pech hoy hay faranduleros que están pidiendo sus lágrimas la de hierro si vayan y reclámenle que le están diciendo a ver denis devuélveme mis lágrimas eso de que luego ayer uno de nuestros faranduleros nos decía también que en lugar de apoyar a denis en guatemala lo critican pues por débil y porque iba a salir de él ya ves que los los este los guatemaltecos que vienen que sea la academia que sea los realites son muy muy queridos allá sí sí entonces pues como a denis como que no lo están queriendo mucho en este momento no sé si ya después de que llegue a la voz cambie la cosa pero esto es lo que nos decía amigo no para dulero me está diciendo que también aparte como que es muy dramático y que también en la academia y son líos es que y qué cosas así le gusta el teatro musical acuérdate a ver los actores y los cantantes son hipersensibles entonces si son de que todo lo ponen a la quinta potencia y no estoy discriminando porque luego empiezan con que hay gente que lo empieza a escribirte no es que discriminar hasta porque tiene ansiedad y porque nadie está discriminando nada el señor está en la televisión está expuesto y es el rey del drama dice abdel de la rosa qué tal rita bochet y dónde andaba es mi rita te mando un besote nos manda tres euros y una perita bien padre así con corazoncitos muchas gracias rita te mando un besote besitos dice dice abdel que sí que es que lo manden a la rosa de guadalupe hacer drama bueno ok 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 mis friends que andan por aquí también gracias a todos los que están en este momento este mandando mensajitos descontrol en el chat vuelvanse locos escribiendo como de que no y vamos con oye sabes que tú sabías que luis miguel ya murió no como yo lo veo todos los domingos ahí en la noche hasta que sale el sol a ver primero es saber centenial centenial llamada los centeniales levanten la mano los centeniales en el chat a ver es que ayer nos empezaron a decir todos los años en los que han nacido no que si en el 2005 en el 2015 que si yo me quedaba tu generación eres hay no como se llaman los antes de los de los de los que llegamos a los los boom antes de milenial algo de algo de bu de bu bu lo si te lo juro que son los que criticaban a los milenials entonces a ver cómo se llama esa generación gracias porque luego se nos va a ir porque se aparece rápido samuel nieto gracias por tus 10 pesos mexicanos muchas gracias samuel bueno este hay como se llaman esa generación los boomers no manches ellos son de las de la segunda guerra mundial para acá los que nacieron después de la segunda guerra mundial o algo a los boomers boomers los que eres los que eres jesús pues no sé generación timbiriche a la generación timbiriche no 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 esa es otra cosa ahorita me va a salir yo soy álex de timbiriche bueno total de caber milenials no milenials no los milenials generación x dice de veros generación x a ver este milenials no centenials es que haber muchos centenials creen que ya se murió luis miguel porque muchos creen la carrera de luis miguel a lo mejor muchos creen que que se hacen series de la gente que ya murió a poco bueno paquita tiene serie y no ha muerto te lo juro eso piensan muchos te lo juro que eso piensa la serie de juanga se hizo cuando él estaba vivo él autorizó no también y la guzmán por supuesto la guzmán ahí también está la guzmán no pero a ver mucho mito hay alrededor de que luis miguel ya murió y de que el que hemos visto durante años ha sido el doble eso también lo creen los centenials déjame decirte que sí que creen que luis miguel mira chupó faros hasta voy a poner musiquita de misterio porque para para ambientarnos muchos miguel no está muerto dice rosita guzmán como creen vamos a bien pintar nos resulta que hay hay una versión que dicen que él que murió en los 90 y que es un doble lo que estamos viendo o sea ok el luis miguel que vemos desde los 90 para acá nos han engañado y es otra persona que ni siquiera se llama luis miguel exacto mira hay una versión en el internet de las cosas o sea si tú buscas en el internet vas a encontrar esta joya porque dicen que murió por una mezcla de sustancias ok eso es lo que se dice y que por ahí tuvo que ver mira es que aquí hay una cosa aquí o le echamos la culpa a carla panini o le echamos la culpa a carlos salinas de gordari que ha sido de carla pan el otro del andaba correteando ventaneando entonces hola o carla panini o carlos salinas de gordari no que porque si hay que por quien mató a colosio salinas de gordari quien desapareció de la noriega salinas de gordari quien ha desaparecido luis miguel salinas de gordari también aparece en esta versión y esa no me sabía te lo juro te lo juro me estoy enterando de luis miguel y luego mira hay una hay una vidente que respaldó las diferencias entre luis miguel o el original y el doble esto en un programa con el burro van ranking ok si dice que para las pruebas más claras de que el sol que vemos hoy no es el verdadero es que luis miguel real jamás habría accedido a contar la historia de su vida en una serie debido a que siempre ha sido una persona bastante reservada cuando se trata de su vida persona bueno eso de siempre no se puede decir porque la gente es que cambiamos no con el tiempo de acuerdo a las necesidades ahí lo único bueno si se ve diferente obviamente menos pelo canas pero los dientes los dientes del joven luis miguel pues es que se quitó la la apertura no al jo al de el adulto luis miguel pero bueno eso cualquier dentista lo arregla no de ahí en fuera yo los igualitos tú lo ves igualito a ver la ceja a ver qué dicen las orejas están iguales no dos no no pero la forma si están igualitas no bueno no fíjate que el ya más adultos y las tiene como más picudillas o dago será por la toma de la foto no ajá a ver qué dice el público descontrol en el chat a ver centenials a ver aclararnos esto porque ustedes saben más que yo hablo de su vida por pobre dice corazoncita los ojos y las cejas son algo diferente dice andrés ajá igual son ve que 30 años después la gente que yo ya me estoy empezando a preocupar producir que ese chisme fue una bomba y se han gastado pero es que lo han matado tantas veces que la verdad eso de que lo mataron pero que tuvo que ver salinas o por qué es que porque estaban en el gobierno de él y él dijo no se va a morir el ídolo de méxico que le ha llegando de líneas consigo un doble llegando a delito porque no que por unas mezclas de sustancia que bueno a ver si tú ves la serie en nuestro mickey solo nos dice que se mete que se mete este alcohol no pero los que saben dicen que no hay cosas hay otras cositas entonces él el mito es este el que les acabo de contar yo en lo personal no creo es que de todo el mundo también de por uno de los beatles por mccartney creo que también dicen que es un doble que se murió en un accidente o algo así en los años 70 y pues como estaban en su mero apogeo los beatles pues que pusieron a otro y que el que está ahorita que canta y luego pedro infante bueno pero pero infante nunca dijeron de otro simplemente dijeron que estaba vivo pero escondido por ahí en el no no si había imágenes no se acuerdas que había imágenes de un supuesto pedro infante ya había una pero no era una película pero no sí pero no no había alguien que hiciera película o sea que sí que hubiera que siguiera haciendo películas y cantando y trabajando y amándose de enfante no y luego la que dice que es mi jenny rivera y que cocina que doña rosa ya le puso su hey a mi hija no me la andes a poco ya le dijo si no sabía dame razón no le dijo que no se anduviera colgando y que dejar en paz la memoria de su hija lo cual está muy bien no te defienda que fuerte que fuerte que fuerte pues a ver descontrol y se parece dice louisito y los que nos ven grabados también descontrol en el chat sobre este mito de mickey como dice como dice como dice